Nosotros teníamos un cálculo de alrededor de 18.000 trabajadores que se ocupan en cosecha, en temporada de cosecha, acá lo que es todo el valle de Río Negro y Neuquén. Así que calculamos que esos números, si varía, es mínimo. Así que alrededor de 18.000, un poquito más, de trabajadores que vienen de distintas provincias. Además, también tenemos conocimiento por las inspecciones que hemos realizado con Ministerio y Secretaría de Trabajo en conjunto, que hoy por hoy también vienen trabajadores de otros países, como paraguayos, bolivianos, trabajadores. Bueno, en Chile siempre tuvimos trabajadores en toda época del año que vienen de afuera, o sea, de la parte de Chile. Pero hoy por hoy tenemos más incrementos de trabajadores de otros países como Paraguay, Uruguay y Bolivia. Una situación muy particular, muy novedosa. Y sí, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque esos trabajadores son, digamos, en cierta medida usados como trabajadores en negro, en forma informal. Entonces, por eso nosotros, de parte del gremio, siempre estamos con el Ministerio y la Secretaría de Trabajo abocados en temporada de cosecha, es donde más viene a que la situación se le regularice a esos trabajadores. Pero bueno, eso también, digamos, que compete un poco, digamos, a las aduanas, porque son los que tienen que tener el real control de la entrada y salida de personas, ¿no es cierto? Y bueno, pero hoy por hoy nos hemos encontrado acá en lo que es la zona del Valle. ¿Qué ocurrió la cosecha pasada? Exactamente. Nosotros, la temporada anterior, encontramos trabajadores bolivianos totalmente sin documentación, digamos. Sin documentación que los habilite a trabajar y documentación que los habilite a estar el tiempo que sea necesario acá. Y en la zona de Maiké encontramos también trabajadores paraguayos, que también indocumentados. Bueno, todas esas situaciones las hemos estado trabajando con Ministerio y Secretaría. Gracias. 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 Gracias.